Banco República, nuestro banco país. Por el mercado de Uruguay y con mucha ayuda y estudio de Carlos Hartwich. ¿Por qué han elegido Uruguay y por qué Hartwich para la venta de los productos Alpler? Somos una empresa, la familia. El nombre representa nuestra familia. Ahora tercera generación representa la familia, trabajando en nuestra fábrica. También es la empresa de Hartwich, es una empresa de familia. Ellos tienen historia, tenemos historia. Y por eso estamos colocando nuestros poderes. Porque de nuestro jefe dicen que tenemos que trabajar algunas empresas especiales. No podemos trabajar todas las empresas. Por eso somos muy parecidos. Baris, ¿cuál es la funcionalidad de este equipo que estamos viendo ahí detrás tuyo? Cuéntame. Este traicha no es como el traicha estándar de Uruguay. Este modelo tiene mucha ventaja. Y también puedes nivelar, puedes mover los suelos. Y con la ayuda del sistema hidráulico, porque hay tres anchos. También la cuchilla en el centro. Este tiene mucha ventaja. Y ahora producimos otras traillas por Hartwich. Será muy pronto acá, con Tandem. Puedes usar los dos en lo mismo tiempo. Y también producimos más grandes tamaños por Hartwich ahora. Y todo será acá, muy pronto. Tenemos también un cincel con mucha tecnología hidráulica, por lo que estamos viendo. Sí, exactamente. Tenemos muchos cinceles. Como cuatro o cinco diferentes modelos. Pero acá estamos con un cincel con vibratorio. Y son un modelo pesado. Y porque acá todos los tractores tienen mucho poder. Y con ayuda de nuestros modelos, eso trabajando más fácil. Y también el resort te ayuda mucho. Si cuando toca alguno de piedra, alguna cosa. Y puedes usar sin romper. Banco República. Nuestro Banco País. Más información www.sansia.com .